Bueno, ya he podido probar a fondo la nueva actualización de Sonic Frontiers, esta última llamada The Final Horizon. Este vídeo va a contener spoilers de la trama y secciones clave del juego, ya lo aviso, así que, dicho esto, ¡empezamos! Esta actualización nos plantea la opción de jugar por primera vez en años en un juego principal con Amy, Tails y Knuckles en la zona abierta, donde los tres tienen una rama de habilidades y características únicas, además de contarnos una nueva historia cubierta de nuevos desafíos. Amy usa las cartas de adivinación y su martillo para darle caña a su agilidad, con Knuckles podremos planear, escalar terrenos exclusivos y dar mamporros como a él le gusta, y con Tails podremos volar por donde queramos y usar sus gadgets para abrirnos paso, como el Cyclone, pero no dejaremos a Sonic de lado, no penséis. El argumento se presenta como otra historia, así se llama el nombre de este capítulo, donde Sonic, al llegar a Uranus, cruza un portal Ring en el que comienza un hilo argumental diferente a lo ya conocido, donde Sage nos cuenta que ha calculado una variable en la que los amigos de Sonic, en vez de sacrificarse para dar paso al erizo, podrán distribuirse la cibercorrupción de Sonic, y así, mientras ellos recuperan las Chaos Emeralds, Sonic deberá encargarse de una tarea mayor, convencer a los viejos ancestros que pilotaban los titanes, que es válido para que le presten todo su poder para hacer frente a The End. Más tarde os hablaré de la trama en detalle, no os preocupéis, pero por ahora, ¿cómo se avanza en esta actualización? Fácil. Tornándonos con los amigos de Sonic, deberemos usar unos nuevos coco para encontrar las Chaos Emeralds, y de mientras, con Sonic, nos tocará escalar unas nuevas torres, esta vez situadas en Uranus, no en Rhea, donde una vez lleguemos arriba, nos esperará un desafío por cada piloto de los titanes. Si bien se ve divertido, la diversión puede entorpecerse en ocasiones, me explico. Jugablemente, está correcto. Amy, Tails y Knuckles tienen un buen moveset como personajes. Quizá este último pueda llegar a ser algo torpe y tosco de jugar, pero no es para tirarse de los pelos tampoco. Quiero decir, es algo que se puede solucionar con una pequeña actualización o parche. El problema reside en Sonic principalmente y en sus secciones. Las torres pueden ser un problema, ya que algunas de ellas están hechas a muy mala hostia. ¿Egman Land? ¿Quién te conoce? Ahora tenemos a las torres del Frontiers y sus desafíos. Es como que la curva de dificultad pega un subidón de repente, así en plan random y sin justificación. Pero es que ese no es el problema en sí, es el planteamiento de estos retos y lo injustos que pueden llegar a ser en ciertos aspectos. Por ejemplo, hay una de las torres que nos pide que acabemos con estos enemigos que usan su caparazón para cubrirse. El juego te dice que uses el Psyloop para acabar con su coraza y les golpees, pero es casi imposible si no lo haces todo perfecto. ¿Qué es esto, Balan Wonderwall? ¿Qué pasa? Que si no lo haces todo perfecto, no recibes el trofeo, ¿verdad? O sea, no me malentendáis, me gustan los retos, pero la forma de ponerlo en práctica es algo abusiva y confusa. Literal, tuve ganas de pillar el avión de Tails y estrellarme contra una de las... Da igual, voy a parar antes de que me desmoneticen el vídeo por hacer alusión a un atentado. Un jugador casual aquí se va a estresar muchísimo. Si hace un año que no toca el juego y no lo tiene reciente en temas de boob sets y tal, no va a poder avanzar y eso hará que se frustre mucho. Está bien que ofrezcas un reto, pero da la posibilidad de elegir. Y no es como que el modo fácil lo haga más fácil. Sí, reduce un poco la situación en algunas cosas, pero en otras no varía en absoluto, por lo que es como fácil, pero no mucho. Además, lo que os digo, la curva de dificultad pega más altibajos que una montaña rusa. No hay un buen balance. En el último desafío con Sonic, el Coco Maestro nos hace enfrentarnos a los tres primeros titanes. Con todo al nivel 1, teniendo que hacer parries perfectos y con únicamente 400 rings para enfrentarnos a los tres. Sinceramente, me pareció algo artificial y retorcido para alargar la vida de la actualización. Y ojo, me lo pasé a la primera. Pero, creo que me quedaban como dos anillos. Pero oye, no todo es frustrante y mal colocado. También tenemos nuevos desafíos en Uranos y fases del ciberespacio, las cuales son todo un reto, ya lo aseguro. Y está muy bien por esa parte. Es algo optativo, no lo necesitas para avanzar en la historia en este caso. Y los nuevos niveles del ciberespacio te pedirán coleccionar nuevas monedas, encontrar animales ocultos, metas ocultas. Incluso correr contra una copia turbia de Tails. Eso sí, créeme, te vas a pasar un rato largo para cada una de estas condiciones, ya te lo aviso. Vamos con la historia, que ya va tocando. Y os aseguro que va a abarcar la mitad del vídeo. De primeras, Amy, Tails y Knuckles me parecen tremendos en esta parte de la historia. Creo que ya lleva siendo hora de darles el protagonismo que se merecen y dejarles brillar. Pero lo que es el planteamiento de la historia es lo que me parece un problema. A ver, os cuento. En ningún momento nadie te justifica de dónde sale ese anillo ni lo que significa. ¿Qué estamos haciendo en esta historia? ¿Reescribir el final del juego? ¿Es una secuela de lo que ya han vivido los personajes? ¿Un mundo paralelo? Solo sabemos que es otra historia. Gracias a la caja de texto que se nos da al principio. Pero no se habla de ello en el argumento. Eso puede joder completamente el final para mí. Ah, Sergi no creo que sea para tanto. Y entiendo que de primeras no te parezca así. Pero déjame argumentártelo. Seamos fríos. En el juego base, tras la pelea contra Supreme, The End es liberado y Seiji y Sonic unen fuerzas persiguiéndole y desencadenando una batalla contra él en el espacio para evitar que recupere su fuerza. Incluso el propio Sonic le reza a los ancestros pidiéndoles ayuda. El erizo teme contra el enemigo al que va a enfrentarse. ¿Vosotros habéis visto alguna vez a Sonic rezar? No, era algo más serio. Algo con mucho trasfondo. Sage utiliza al robot que quedó libre para poder acompañar a Sonic. Y tras esto tenemos ese nivel rollo Icaruga o Galaga, como quieras llamarlo. Donde peleamos contra The End y en el proceso, él nos cuenta todo lo que es, su propósito y cómo funciona ser dicha entidad. En el final, Sage se sacrifica para salvar a Sonic, aunque más tarde se descubre que Eggman recupera sus datos. En este nuevo contexto, en ningún momento The End sale de Supreme. No tiene sentido que de repente baje la luna esta y saque un cable USB para conectarse al robot. Literal, esto es más o menos lo que ocurre. Además, el comentario que hace The End no cuadra con el personaje en sí. Es decir, asegura que el robot será su avatar y lo usará para destruirlo todo. ¿Por qué? Literalmente podría ir al espacio cuando recupere toda su energía y de un pedo reventar el planeta. O sea, colega, ¿para qué necesitas un robot? Ahora, una cosa voy a decir. Tanto el nuevo poder de Super Sonic como la batalla final nueva que han creado son increíbles. Pero todo lo que habían establecido sobre The End se lo han cargado. The End era un boss bastante pobre, si comparamos con los otros vistos, por supuesto. Pero era algo muy melancólico, algo diferente a lo visto antes. Y su monólogo nos trataba de contar algo. Y lo más importante de todo, se sentía muy personal. Algo que quería transmitir el Sonic Team de desarrollador a jugador que encajaba muy bien con la temática que se nos presenta durante todo el juego. Algo que ya trate en mi análisis de Sonic Frontiers en el canal. Este nuevo jefe quita toda esta batalla de Ikaruga junto a su monólogo y nos da una batalla muy épica y visual donde Sonic se lía aguantados con Supreme. Y ey, está muy bien. Han traído una batalla más movida y que podemos considerar a la altura de las otras y un final boss digno de un Sonic convencional de la época de los 2000. Pero, ¿dónde está el peso argumental? Claro, como jugadores podemos entender que sí. Hay dos batallas contra The End y nosotros como jugadores ya entendemos el contexto porque lo hemos jugado. Pero los personajes, no. Si esto retconea el final, Sage nunca muere. Por lo que la motivación de Eggman por salvar a su hija desaparece. Sonic y los demás no saben apenas nada de The End. Es el villano de la semana y ya. Es lo que me sabe mal como esto llegue a ser canon. La profundidad de la trama se pierde aquí. Obvio, me ha gustado, lo he disfrutado. Pero, por lo menos en cuanto a peso argumental, me quedo con el viejo final. De momento voy a tomar este arco de Frontiers como un what if. Ya que al final el capítulo se llama Otra Historia. Ya me espero que haya gente que le eche la culpa a Ian Flynn por ser el guionista y tal. Y no, no es cosa suya. No todo al menos. Flynn ha hecho en general un buen trabajo, pero con sus fallas, como todo el mundo. Y él hace los guiones, pero la historia es del Sonic Team. Y en este caso, creo que han tirado por tierra bastante de lo que habían construido en este juego. Y no me tratéis de hater. Oye, lo he dicho públicamente. Lo he disfrutado como un niño. Me ha gustado mucho y creo que debe ser jugado. Pero sí tiene que mejorar cosas. En el aspecto de la dificultad y el diseño de algunas mecánicas. La historia, pues ya no hay vuelta atrás. Veremos si simplemente querían darnos un capítulo extra de qué habría pasado si fuese así la cosa. O si esto influye en el verdadero final. Igualmente, aquí hay muchas horas de diversión y contenido nuevo. Y eso es de agradecer. Sonic Frontiers está terminado según Morio Kishimoto. Y se ha convertido en uno de mis Sonics favoritos. Ahora sí puedo decirlo. Pero no por eso me va a gustar todo lo que tenga este juego. Y eso está bien. Pero bueno, gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado tanto como a mí hacerlo. Y me gustaría saber qué opináis vosotros de esta actualización. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, pues suscríbete porque subo cada semana contenido de Sonic al español. Así que chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!